Estamos contentos, llegamos hoy viernes a la madrugada, fuimos con 12 apicultores a la localidad de Santiago del Estero. Todo nace, como bien decías vos, somos el primer pueblo de la provincia donde el gobierno apoya para hacer un plan estratégico productivo en la región tan rica que tenemos, que es el Departamento de Unión, el Departamento de Marcos Juárez. Y bueno, uno de los ocho puntos que cuando empezamos a debatir con toda la gente, todos los actores de la zona, se tiró una posibilidad de unir a los apicultores para hacer un clúster apícola. Bueno, nosotros queremos ir más allá de todo eso. Nosotros no queremos que quede solamente en el papel porque la verdad es que está bueno el proyecto, pero entendemos que si solamente queda en el papel es como que fracasamos. Fracasamos en el tiempo de la gente, en el tiempo nuestro, en el dinero que se invirtió. La provincia a lo mejor invirtió y no le sacamos fruto de esta potencia que tenemos. Entonces, bueno, surgió la posibilidad de ir a viajar a Santiago del Estero y una cooperativa que se llama Copsol. Hace 30 años están trabajando juntos. Y la idea nuestra es cómo el apicultor comercializa su producto con mayor valor. Yo reciente contaba que nos mostraron una foto. Acá en la Argentina, más o menos un kilo de miel se puede vender a 50 pesos el kilo. Le pagan al productor. En Europa están los 300 gramos, 4 euros con 85. Entonces, es lo que hablamos recién. Lo mejor que haces un kilo son 15 euros, son como 400 pesos. Te imaginas vos que te saquen el 80% y seguís ganando lo mismo. Entonces, bueno, la idea es esa. La idea es que tengamos la posibilidad de que le den el valor agregado. Porque si le damos valor agregado en origen, seguramente van a fomentar la mano de obra local. Y eso es lo que va detrás del municipio. Y un poco el ejemplo de la cooperativa de Santiago del Estero, ¿sirve para que acá se pudiera llegar a hacer lo mismo? Claro, sí, por eso fuimos a trabajar a ver cómo empezaron ellos. La idea que empiece con una parte. O sea, que la semana que viene, el miércoles que viene, nos juntamos con todos. A ver que ellos vayan viendo todas las ideas que tienen, que vayan viendo cómo podemos encarar todo esto. Y la verdad, me vine muy contento. Me vine muy contento porque ellos me decían que nunca tuvieron la posibilidad. Si bien trabajaron en conjunto varias veces, nunca pudieron hablar en un grupo. Y esto es venir hablando, o sea, para que usted entienda. Fuimos hablando de abejas y volvimos hablando de abejas. No se habla de otro tema. Significa que la gente está metida, está comprometida. Y la verdad que vamos atrás de eso, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es acompañarlo, este proceso, con ellos mismos, ¿no? Porque acá el objetivo final es que ellos se comprometan y porque el resultado final va a ser para ellos. Y a mí como municipio, o sea, nosotros como municipio, lo que va a generar es mano de obra local, que es ahí donde el objetivo es que queremos nosotros.